Me cuesta encima tuyo y te rompo la piel Levantate que tengo hambre Y ayer me gringo Ay, los huevos Me pude levantar a cambiarlos de sitio ¿Dónde están corriendo? San Juan En el Vigipum Le decía a él que me gustaba el otro Octódromo que usaban el Sonda Está hecho en el medio de la montaña ¿También en San Juan? En San Juan Y no usaron más Supongo que lo habrán visto muy peligroso Ahí zafar de la pista y te comer la pierna Ya, no tenés mucho margen a los no Y aparte era con puente y sube y baja Ah, bien al estilo europeo Pero... Es un octódromo hermoso y no lo sé El de las termas de Río Hondo También es bastante chato El autódromo hermoso O sea, no tiene nada complicado Es casi un círculo entero Es que a mí ya no me están gustando los autódromos Así como este plano Que vos ves que corren como corren No, ponés un poco más de... Unas curvinas De emoción La subida nomás Que parece que no Pero se lo frena el coche Viste Y después cuando salí de la subida En velocidad Y que ve como bajar Para que no se te vaya Estadio El que arregla con el de Balcarce El de Balcarce era así Sí, pero... Prácticamente es muy chiquito Porque yo he ido a ver carreras Podría haber, no de esto, sino Carreras cafeteras Que era el de Mar del Plano Citroneta Yo el Citroën Era toda esa Corrió cinco veces Y nunca terminó una carrera Siempre se le rompía antes de llegar ¿Qué? Están entrando chispas para este lado Bueno, hay que ver que no se prenda Fuego de caja Eso No sé si tienes que hacer algo Mover, fue bueno Sí, rajar a la mierda Sí Chichito No te voy a hacer No te dé razón Mamá le dice a Mati Que Que si se iba a prestar Que vos ya habías empezado el juego Ah, bueno, ahora le digo ¿La llamó? No La otra no sé qué le puso Yo no le dije Yo no llamo a nadie Que viene, viene Que nos viene Yo le dije Esto te iban a caer a las doce A comer Y a las doce iban a ir ¿A las doce? O nele Es una forma de decir ¿Te van de vuelta? Yo supongo Mari no sé El bordo seguro ¿No va a haber un plato? Mari tiene que hacer la torta Que dijo que iba a hacer la torta Y ahí está el bizcochuelo Yo no pienso meter mano Ayer hizo el bizcochuelo Y por eso pregunté ¿Madre? Yo no pienso meter mano El bizcochuelo lo hizo Porque yo terminé a hacer ¿Qué es el bizcochuelo? El pollo El pollo El pollo No voy a dejar la pregunta Que no se pueden contestar Es tan fácil Sí ¿Te gusta? Depende ¿De qué? Si no la hacen muy dulce Sí Porque viste que hay gente Que no